Este mes de septiembre vamos a empezar a trasladarnos a la nueva app que ha creado para la escuela y en este primer vídeo vamos a crear el usuario. Vamos a escribir en el navegador, no hace falta descargarse nada en el móvil, aunque se podrá hacer en el futuro, pero si no tienes espacio no tendrás que hacerlo y puedes entrar directamente por el navegador. Este link lo hemos dejado en el line y lo vamos a enviar por email. Entonces cuando llegue aquí nos va a servir, tanto si ya para las siguientes veces, la primera vez nos tenemos que registrar, así que no podemos entrar, tenemos que registrarnos. Al registrar nos va a pedir el email. Nosotros hemos creado tu usuario con el email que tenemos tuyo. Eso quiere decir que si pones otro email va a buscar en nuestros datos y va a decir este email no existe, no hay nadie con este correo. Tiene que ser exactamente el email que nos has dado para nuestras comunicaciones. Si por lo que sea ese email ya no lo usas y no tienes acceso, habla en recepción, envía un email indicando este es el correo con el que necesito que me abres la ficha y entonces nosotros lo podemos modificar. Escribes tu email y le darás a aceptar. Entonces cuando le des a aceptar te va a llegar un correo que dice haz clic en este enlace para establecer tu nueva contraseña de acceso y aquí escribes tu contraseña dos veces y le das a aceptar. Lo que va a pasar es que vas a venir a esta pantalla y ahora ya, bueno mi ordenador ya ha entrado varias veces así que lo recuerda, ahora ya puedo entrar. ¿Qué va a pasar? Que seguramente las cosas informáticas son maravillosas pero estos días van a haber errores, que necesitamos que nos comuniquéis y por lo tanto necesitamos seguir en el line. Sobre todo porque hay grupos de ballet que ya están casi completos y que hay clases de prueba y bueno, necesitamos tener todavía el control humano. La máquina va a ayudarnos un montón pero al principio hay que ayudarla y pilates que son cinco plazas y que no se puede apretar uno que tiene que tener la máquina. Entonces como veréis yo me he creado una ficha estoy apuntada a ballet intermedio y solo me he apuntado los lunes y puedo ver todos los lunes porque ya sabéis que en ballet va a haber tres plazas por día y por nivel para personas que solo pueden venir una vez por semana. Entonces puedo ver todas las clases que tengo hasta fin de curso, hasta junio y por eso este curso también hemos, las bajas se han de comunicar con 15 días aunque sea dejo un grupo, un horario y me cambio a otro y el pago va a ser también con antelación, 15 días es decir, el 15 de septiembre se habrá de hacer el pago de octubre. Eso quiere decir que a partir del 15 de septiembre voy a poder gestionar todas las sesiones de todo el mes de octubre y como os habíamos dicho si yo tengo un viaje en octubre y ya sé que tengo el viaje pues en cuanto llegue el 15 de septiembre voy a poder decir oye, cancelo esta clase esta y ya empiezo a solicitar clases extra incluso las puedo hacer esas clases extra en septiembre. Esto nos va a dar mucho margen, mucha organización tenemos muchas ganas de empezar a usarla y entonces las personas ¿qué pasa? Dices, oye, yo no he podido avisar con suficiente antelación bueno, tú puedes decir oye, ahora me quiero pasar dos veces por semana a una pero no he avisado antes del 15 bueno, seguirás con dos sesiones las puedes ir cancelando y reservando en el grupo donde quieres estar ese día a la semana pongamos un ejemplo yo el 15 de octubre el 16 de octubre he avisado que quiero cambiar a un día a la semana entonces, hasta ya no podemos hacer el cambio para noviembre pero en diciembre ya pasarás a una vez por semana en noviembre ya puedes ir cancelando sesiones tu segunda sesión o las que tengas y empezar a ocupar la plaza en ese día de un día a la semana luego ya será automático porque ya habrás pasado un día a la semana y todas las sesiones que no hayas podido usar las podrás ir haciendo extra hasta fin de junio tenés mucho plazo lo mejor es recuperarlas cuanto antes pero hay mucho plazo mientras sigas al corriente de pagos esas sesiones las puedes ir solicitando hasta fin de junio entonces, ahora mismo solo se pueden anular desde el app solo se pueden anular las sesiones pronto se podrán cambiar por eso veis que el cursor no muestra la manita pero como yo anulé la del lunes a tiempo porque ahora antes eran 8 horas ahora hemos ampliado digamos y solo tienes que cancelar con 4 horas para poder recibir una sesión extra eso te da más margen es un poco más peliagudo para el que tiene que en el que quiere ocupar una plaza repentinamente pero bueno Barcelona tiene mucho estrés y bueno hemos pensado que 4 horas os puede ayudar a todos aunque eso supone que el que quiere hacer la clase extra a lo mejor tiene que salir corriendo entonces ahora en bonos veis que tengo una clase extra que canjear ahora mismo no es posible pero será posible entonces en cuanto anule una reserva me va a aparecer en bonos la posibilidad de ocuparla y ahora mismo no está activo el calendario pero el calendario estará estará activo y podrás entrar por la fecha va a haber más vídeos esto deja claro que va a haber más vídeos este es el primer paso crear la ficha de usuario ver si da problema o no y empezar a anular sesiones que tengas que anular y por el line hacer lo mismo dejar decir que plaza dejas disponible fecha hora nivel en el caso de pilates no hay nivel y donde quieres ocupar plaza y poco a poco vamos a disfrutar de esta app en el caso de pilates